Oye, hola. ¿Qué? Yo no sé cómo decirte esto. Solo dilo. Acabo de ver a Peter y a Jane juntos. Parecían algo cercanos. ¿Cercanos? ¿Como qué tanto? Hola. ¿Estuviste hoy con Jane? Sí, sí. Aquí vamos de nuevo. Escucha, ella está triste porque están pasando cosas con su mamá y su papá. Y ella solo quería hablar con alguien que la comprendiera bien. Es todo. ¿Y ya? ¡Kavinsky! ¡Vámonos! Peter, eso lo es todo. Está tratando de probar que sin importar qué pase en tu vida, si te llama, irás corriendo. Y cuando debes hacer una elección, la eliges a ella una y otra vez. No es verdad, ¿ok? Te elijo a ti, Lara Jean. Cuando era una elección real, te elegí a ti. ¿Una elección real? ¿Eso qué significa? Ella filmó ese video y le dije que si volvía a lastimarte, terminaríamos. Sí, lo sabías. Sí, Lara Jean, yo... Y lo negaste. Porque ya tenían suficientes problemas entre ustedes y no quería... Oye, yo solo trataba de... De protegerla, como siempre. De protegerte a ti. ¡Peter! Kobe. En serio, hay que irnos. Lo siento, Lara Jean, pero... Sí. ¿Podemos hablar de esto después? Ella cómo supo. ¿Saber qué? Esa noche. Dije que me iba a acostar. Y Jen sabía en dónde estabas. Cómo lo supo. Era ella quien esperabas en la bañera, ¿cierto? ¡Peter! ¡Peter! Tú y yo aún no éramos novios, en serio. Y por eso filmó ese video. Y si yo no hubiera bajado a buscarte, tú y Jen seguirían juntos y lo nuestro jamás hubiera pasado. Y quizá así debió ser. No digas eso. No hablas en serio. Deberías irte. No, no hagas esto, Kobe. No. Prometimos que no nos romperíamos el corazón. Sí, bueno. Al parecer los dos hicimos promesas que no cumplimos. Claro. Claro.